Es opinión pública, me explico. ¿Qué sucede cuando un funcionario que es ministro de Estado recibe a personas que su saliente, por llamarla así en ese momento, otra funcionaria, le pide? Y luego gana a esta persona un contrato de millones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí estamos hablando claramente, por más que sea su saliente, de prostitución. Porque, de nuevo, hay un beneficio, en este caso económico, por la prestación. ¿Ok? Ahora, ser prostituta, cuando tú tienes que vivir de eso, mantener a tus hijos, etc., no tiene... Mira, es lo que te toca en el momento. ¿Qué haces si se te mueren de hambre los hijos? No es el caso. Yo sé que este no es el caso. Por eso es que aquí... No están muriendo de hambre sus hijos. Así es. Aquí es totalmente opinable. O sea, no... no. ¿Por qué lo hacen? No es la subsistencia anímica. Es un poder. Es un poder. Efectivamente. Regresamos a ese punto porque yo le he dado vueltas y vueltas. Tú sabes que soy muy analítica. A veces no duermo. Tengo problemas neurológicos. Bueno, somos dos. Pero quiero decir algo importante porque regresamos al punto de partida que es el poder. Pero es también, de alguna manera, esta ambición desmedida, por decirlo así, de generar riqueza en muy corto tiempo. Totalmente. Es mi momento. Agarro con todo, por decirlo así, y me lanzo a la piscina y uso todas las herramientas posibles. Como tú dices, la prostitución, la inteligencia, la habilidad, la política, la comunicación. Porque no tendría nada de malo que una persona esté con un funcionario o que dos funcionarios estén vivas de su romance. Todo bien. Pero ¿por qué nos enteramos de estas componentes íntimas? Porque salen a la luz. Mira, en la mayoría de las empresas corporativas, por ejemplo, en el manual de conducta, hay reglas. Por ejemplo, no hay ningún problema entre un funcionario que tenga una relación e incluso se case con otra funcionaria, siempre y cuando ninguno de los dos tenga injerencia en bonos, en el sueldo y en los ascensos. Porque hay una subordinación y hay una ganancia. Que la subordinación no vaya a eso. En la empresa justamente se diferencia eso. No favorecimiento. Puede haber relación, no hay ningún problema, mientras no haya ascensos, dinero y promociones de por medio. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.